En diciembre del año pasado, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución por la que se declaraba el día 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, ante la profunda preocupación por la prevalencia y la elevada incidencia del autismo en los niños de todas las regiones del mundo. Para la Asociación Autismo Burgos es también muy importante este día porque cumple su 25 aniversario de Constitución. Hemos crecido mucho, trabajamos mucho mejor, tenemos un equipo de profesionales estupendos y cuando hablamos de juntos, estamos hablando de no solamente los padres que nos juntamos hace 25 años, los padres y los profesionales que trabajamos codo a codo cada día, sino queremos dar el mensaje de eso de que trabajamos en Burgos junto con la ciudad. Para la Asociación Autismo Burgos es muy importante este día para hacer visible a un colectivo que sigue encontrando trabas para una adecuada cobertura de sus necesidades y sigue enfrentándose a obstáculos que dificultan el pleno ejercicio de sus derechos, pero que agradecen a todas las instituciones su apoyo durante estos 25 años. Autismo Burgos ha ido evolucionando a la vez que sus usuarios. Ahora es posible detectarlo antes de los 3 años. Lo sabe bien Yolanda, su hija Celia es casi mayor de edad y hace 18 años las cosas eran diferentes. Es un problema neurológico y es totalmente genético, o sea que los padres pueden ser fríos, pueden ser cariñosos y la persona con autismo seguirá siendo una persona con autismo. En Burgos hay diagnosticados entre 80 y 90 casos. Afortunadamente las familias tienen en la asociación recursos para velar por las personas con autismo, como en el centro El Alba. Aquí es como si se diría, se dan los primeros pasitos. Cuando llegan los chicos lo primero que hacemos es que se vayan habituando al aula, a sus compañeros, normalmente nos habitúan a tener un modo de comunicarse y de entendernos a nosotros, de comunicarse con nosotros y a la vez de entendernos. Que no tiene cura, que la persona con autismo nace con autismo, aunque lo diagnosticamos en los 3 primeros años de vida, y significa que va a ser un trastorno que va a ser inherente a la persona durante toda su vida. El autismo se caracteriza por presentar dificultades específicas a nivel social, comunicativo y cognitivo. No por tener uno de estos síntomas el niño va a tener autismo, pero sería conveniente estar alerta.